Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Dina y Emoji Blitz porque ahora sí tengo la actualización de Intensamente, bueno como pueden ver ahí de fondo ya está ese lugar en donde los de Intensamente controlan la mente y bueno, lo que nos decía es lo siguiente, evento Intensamente, disponible hasta el 4 de abril, no hay tiempo límite pone a prueba tus habilidades en un modo de supervivencia especial, bueno vamos a ver de qué se trata este modo especial del que nos están diciendo vamos a poner jugar, miren acá está Intensamente, toca para cambiar de modo y recolectar, son unas, ah son las bolas de pensamiento yo iba a decir son monedas pero no, ahora me doy cuenta que es, toca para ver el mapa de premios, recolecta, pensamientos eran que se llamaban, creo que sí recolecta pensamientos en partidas de supervivencia y gana premios, bien bueno vamos a probarlo en el juego no hay tiempo límite, juega hasta que te quedes sin salud recolecta pensamientos antes de que se desvanezcan para seguir jugando usa mejoras para recolectar pensamientos ah, ahí lo exploto y ya me lo agarra pensamiento recolectado, sí, así, ahí tenemos que agarre uno, bien bueno vamos a probarlo, a ver qué tal, ahí tenemos uno a ver, bien, qué es lo que tenemos que hacer no, no es como otros que hay que llevarlo hasta abajo del todo parece sino que hay que explotarlos pero yo en este momento, ahí se me está yendo, ahí, ahí pude explotarlo vieron que se le iba yendo el color hay que, claro, tratar de combinarlos para poder ajuntarlos ay, tengo otro, tengo otro ahí, bien, justito ay, tengo otro más ay no, a ver qué pasa si si no lo puedo explotar, como este por ejemplo, ahí está, vieron que dice, uy, no le diste el pensamiento y perdiste un poco de salud esa barra de arriba del todo es nuestra salud y bueno, cada vez que no podemos conseguir un pensamiento se nos va un poquito la salud entonces, claro, eso es lo que decía que no es por tiempo, sino por la salud si pierdes demasiada salud, la ronda finalizará bien, entonces tenemos que tratar de explotarlos a todos para conseguirlos ahí, ahí tengo otro bueno, acá estoy con Jazmín jugando de nuevo que me encantó justo que yo decía que no tenía la actualización hoy sí, hoy ya está disponible no sé si todos lo tendrán mejor que sí bien, ahí tengo otro ay, ese no, no llego, no llego ay, como bueno, ahora tenemos un montón un montón hay cuatro en este momento en la pantalla no voy a por con todos, bueno, ahí dos a la vez este también bueno, así es como se nos va la salud entonces, cuando no podemos explotarlos ahí me bajó otro poquito ay, no, son muchos vamos, vamos, vamos ahí me están viniendo unas nubes que me sirven para conseguir más ay, bueno, ya me queda poca salud a ver si los combinamos no lo pasa nada fin de la ronda uy, bueno no es por tiempo pero se nos va la salud cuando empiezan a venir un montón un montón, un montón no se puede con todos bueno, ahí recolectamos unos cuantos conseguimos el primer baúl este es el premio bueno, tres vidas nos dieron en el primer baúl en el segundo baúl pide recolectar 35 bueno se sumaron los que nos quedaron los que nos sobraron del anterior baúl y ahora tengo que recolectar 31 bien vamos a ver el evento a ver cómo es bueno tenemos los primeros baúles acá miren el quinto es de diferente color será un premio mejor el 10 también el 15 ya parece esta caja como más de platino qué será bueno el 18 también es un baúl diferente el 21 el 22 tenemos esta caja de diamante yo creo que tienen que ser emojis son las típicas cajas de diamantes que canjeamos nosotros bien después el 26 es un baúl también especial el 29 también y el 30 es el último con esta caja bueno veremos qué vamos a conseguir cómo jugar pensamientos aparecen y se desvanecen antes de desaparecer usa mejoras para recolectar pensamientos cada ronda tienes salud en lugar del límite de tiempo si pensamientos desaparecen perderás un poco de salud recolecta pensamientos para ganar premios bueno dice premios no nos dice qué premios no sé si lograremos conseguir emojis yo creo que sí bueno tenemos a los 5 integrantes de intensamente y dice gana por 2 pensamientos o sea que jugando con los personajes de intensamente conseguimos el doble está bueno si ustedes lo pueden conseguir los tenemos acá en la caja de diamante dice desagrado furia temor y alegría están aquí coleccionalos ahí tenemos a todos alegría furia desagrado y temor y miedo dónde está miedo era al azul qué raro bueno no sé si ustedes tienen para canjear la caja de diamantes son 200 gemas y pueden conseguir a uno de estos personajes de intensamente jugar con ellos en el evento y así avanzar más rápido porque como decíamos jugando con estos emojis de intensamente los pensamientos que juntamos valen por 2 entonces tenemos más chance de avanzar rápido en el evento tenemos 30 cajas y baúles misiones por avanzar bueno la última es así yo creo que esa debe ser un un emoji capaz que es miedo no sé aunque está acá miedo miren bueno no sé es muy raro bueno espero que todos ahora sí tengamos la actualización podemos jugar este evento intensamente son 6 días así que hay un montón de tiempo para recolectar aunque son unos cuantos baúles cajas y de todo pero bueno vamos a jugar igual vamos a ver a cuánto podemos llegar déjenme ustedes en los comentarios si están jugando en qué nivel van ya porque yo estoy un poco atrasada el día de hoy recién me doy cuenta que se me actualizó si les gustó el video no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nosotros nos vemos en el próximo episodio chao chau Gracias por ver el video.